hola y bienvenidos otra vez quiero decir algo de nuestra parroquia esta parroquia la iglesia del redentor fue fundada en el año 1866 y es bastante común en esta parte de nueva york tenemos nuestros raíces en la iglesia de la inglaterra que fue fundada en el año cinco o seiscientos y durante el reino del rey enrique octavo de inglaterra se separó de la iglesia católica romana y se hizo la iglesia anglicana y cuando los ingleses vinieron aquí en américa norte ellos trajeron también su iglesia entonces personas que están acostumbrados de a los ritos de la iglesia católica romana somos muy muy semejante los ritos que tenemos la misa a confirmación a catequismo a los credos a los sacramentos todo es el mismo lo que es diferente es que tenemos sacerdotes sacerdotes que son mujeres o bispas que son mujeres nuestros sacerdotes y clérigos pueden casarse tenemos una tradición de ser abierto entonces todo todos son bienvenidos y donde quiera esté en su jornada de fe está bienvenido aquí en la iglesia del redentor este es nuestra ética nuestra gratidición y nuestro orgullo